¡Suscríbete al canal! 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 Pelota para Zacarías, que se viene por el sector derecho. 2 a 1, gana el conjunto Calamar. La pelota viene para Ábalos, la va teniendo ante la marca. Viene por el sector izquierdo el que la tiene Sandoval, que entró por Ferreras. El centro es pasado por el otro lado, a ver si puede Mariano Barbieri capitaliza la pelota. Va ante la marca de Smith, mete el centro ahora a Walter Díaz. Se va a venir el centro al área, sacó de cabeza fácil, rebote. ¡Bien! Sandoval afuera. Insiste Sandoval y esta la hizo bien, puede rematar, desviado. Le pegó mal. Y se viene ahora la pelota larga para que vaya Olivares con el centro. Maxi Gacliardo. El remate un buscapié, la despejaron justo y la va a buscar a toda velocidad antes de que se vaya. El hombre de Platense jugó hacia adelante, pero entregó mal. Le queda a Walter Díaz, la metió por bajo. Intenta Barbieri con el centro. Un resbalón y ahora sí. Se viene Barbieri, combina al medio con el Bebo Ángel Luna. Se viene Luna, va a rematar Bernacchia. Bernacchia al córner. Va Molina. Ante la marca de Montero, la pisa al número 9. Descargó atrás. Gacliardo, rebote Molina. Otra vez, otra vez gigante. Gacliardo. Una doble salvada estupenda. Primero a su palo derecho y después contuvo la chilena. Se viene Ábalo, jugó al medio. Carneiro. Una de las últimas. Se viene el centro de Sandoval. Pasado Montero. Pegó en el palo. Parentini. Gol. 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 Gol de Flandria. Por el empate agónico. Parentini. El segundo del volante central. Que había marcado Antiarmenio en el campeonato. Metió dos. Para Platense dos. Flandria dos. En Vicente López. Se tiró de palomita. Dos cabezazos en el área. Es gol. Así fue. La pelota la van abriendo. En la mitad de la cancha. La pelea. El hombre de Flandri se queda con el balón. Y lo puede ganar en esta profunda para Sandoval. Ahí está el tercero. ¡No! Definió afuera Sandoval. Cuando el árbitro marca el final del partido. Dos a dos. Entre Platense y Flandria. En un gran encuentro. Se lleva un punto importante. El equipo de Jauregui. Dos a cero. Carneiro y Molina. Dos goles de Parentini. Dos a cero. ¡No!